Empezamos con un partido complicado, difícil, contra un buen equipo, un rival que va a competir, entonces, ojalá pueda salir bien el partido. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, a su izquierda, el Chor Ruiz, Cadena Cope. Bueno, habéis terminado agosto, con pleno, era el objetivo, ¿no? Tres victorias en las tres salidas, ahora empezáis en el Bernabéu. Yo imagino que con muchas ganas. El año pasado hubo algunas dificultades, a veces, durante la temporada, más en el Bernabéu que fuera. ¿Vamos a ver a un Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta al rival de mañana, el Betis, algo distinto en casa que cuando juegue fuera de inicio? No, creo que nuestra idea no cambia. Queremos mantener el mismo sistema, la misma identidad. Es claro que en casa puede ser que empujamos un poco más, o intentaremos jugar un poco más intenso, un poco más agresivo. Pero no es que cambie nuestra identidad. Mañana el partido es difícil porque el Betis juega muy bien, están en una buena dinámica, tienen confianza. Pero estamos bien, llegamos a este punto de la temporada, donde realmente empieza la temporada, porque ahora empezamos a jugar cada tres días, o la plantilla, toda la plantilla lista para competir y luchar en todas las competiciones. ¿Qué tal, míster? Aquí a su izquierda, Javier Arrae, de la cadena SER. Se cerró el mercado ya ayer. Quería preguntarle, el pasado año, a estas alturas de temporada, el Madrid no era el favorito ni de la Liga ni de la Champions y se llevó los dos títulos. Este año hay equipos como el Barcelona, que se ha reforzado más, el Atlético de Madrid, que era el anterior campeón. ¿El Madrid es igual de favorito que el pasado año o menos? No sé, yo creo que tenemos más favor en esta temporada, por lo que hemos hecho el año pasado. Pero es verdad, cada temporada tiene su dinámica. Creo que va a ser una Liga mucho más competida este año que el año pasado. En la Champions es siempre lo mismo, no hay en este momento un favorito en la Champions. Depende de lo que va a pasar en marzo o abril en esta competición. Por parte nuestra, creo que tenemos muchas menos dudas en este periodo que en este periodo del año pasado. Ha cerrado el mercado, la plantilla creo que está muy bien. Tenemos una plantilla muy buena, en mi opinión, en todas las posiciones. Por cierto, vamos a competir y luchar. Ha sido un mercado para el Madrid de lo más tranquilo. No sé cómo has visto con esa perspectiva de conocer todas las ligas. Si hay una, que es la Premier, que juega a otra velocidad con respecto al resto en el aspecto económico. El año pasado demostrasteis que se puede competir con ellos en el césped, a pesar de estar en inferioridad económicamente hablando, pero que esto cada vez se va a hacer más grande. ¿Cuándo va a parar esto de que haya una Liga que pueda gastarse, por ejemplo, este año, más de 2.000 millones de euros? ¿Cuándo va a parar, no lo sé, cuándo va a parar, no lo sé. Yo creo que el objetivo, creo que para cada Liga, no solo para la Liga Española, intentar acercarse a esta Liga, mejorando la calidad del juego, mejorando la calidad del ambiente, tener estadio nuevo, evitar la violencia, un poco todo esto. Creo que la Liga inglesa se ha adelantado mucho en este sentido. Con la venta de los derechos televisivos, ha ganado contra las otras ligas. ¿Por qué? Porque han tenido la oportunidad de hacer un buen ambiente en la Liga inglesa. Bueno, hay violencia en la Liga inglesa, el ambiente es muy buen alrededor, todos los estadios son llenos, todos los estadios son funcionales, y por esto han cogido ventaja. El objetivo de la Otros Liga, la española, la italiana, es esto, de mejorar este aspecto, sobre todo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Gracias. Quería preguntarle por Eden Asar. Nos decía en mayo, en Cibeles, que esta iba a ser su gran temporada. De momento íbamos solo tres partidos, no termina de arrancar al 100%. Quería preguntarte cómo le ves y si le encuentras un poco tocado psicológicamente. Gracias. No, no está tocado, está trabajando bien. Como he dicho, no tengo que repetirlo todas las veces. Creo que va a tener un papel más importante que el año pasado. Es claro que después tres partidos es difícil hacer una evaluación de una temporada. La evaluación de una temporada la tenemos que hacer al final. Estoy convencido que él va a tener un papel importante en esta temporada. Hola, Carlos. Buenos días. Olivia Lorenzo, del país. Le quería preguntar por Ochoameni. El otro día, al terminar el partido en Cornella, comentó, comentando el primer gol, como que cuando él subía, los dos medios le tenían que hacer las coberturas. Le quiero preguntar qué tipo de ajustes tácticos necesita el equipo en este salto de Casemiro a Ochoameni. Él ha sido titular en los tres primeros partidos de la Liga. Usted también ha comentado que Cross y Camavinga están entre sus opciones para jugar ahí. ¿Se ha ahora mismo Ochoameni su opción preferente para cubrir ese puesto? Yo creo que por características del jugador más indicado en este sentido. Pero, como he dicho, ha jugado el año pasado Camavinga ahí. Cross es muy fiable en esta posición. Depende de cómo queremos jugar los partidos. Si tú tienes un partido bien controlado, creo que Cross ahí nos puede dar mucho más. Porque Cross es muy limpio en los pases. Viene siempre el paje gusto al tiempo justo. Si hay un partido un poco menos controlado, necesita más energía ahí. Creo que Ochoameni y Camavinga pueden hacerlo mejor. Ochoameni no digo que ha mejorado, pero Ochoameni ha mostrado sus calidades. Es un gran medio, muy focalizado en el trabajo que tiene que hacer. Creo que ha sido un fichaje extraordinario del club. Claro, es muy joven, tiene que progresar. Creo que la plantilla en la medular es muy fuerte porque tenemos de todo ahí. Tenemos los jóvenes, tenemos la energía, tenemos la calidad, tenemos la inteligencia, el posicionamiento. Tenemos de todo. Entonces, ahí estamos muy bien. El problema es elegir los tres que van a empezar el partido. Pero estoy cierto que no es tan importante porque, como he dicho, con los cambios que tenemos en los medios, tú puedes cambiar los partidos. La dinámica de los partidos en cada momento. Buenas tardes, ministro. José Luis Sánchez, de la Sexta. Acaba de decir que en el centro del campo lo tiene absolutamente todo. Muchas variantes. Se ha cerrado el mercado. ¿En qué otras posiciones a lo mejor le falta algo, por lo que acaba de decir? Y si le hubiera gustado alguna salida o alguna entrada que hubiera llegado. No, no, como he dicho, hemos evaluado sobre todo la salida porque creo que el mercado de entrada con el fichaje de Juaminí estaba cerrado. Nunca hemos pensado de fichar a otros jugadores en la salida. Hemos evaluado algunas situaciones. La de Casimiro, la de Asensio, después el mercado ha cerrado. Esta es la plantilla y yo estoy muy satisfecho, muy contento porque también los jugadores que pensaban de poder salir, sé que puedo contar con ellos porque siempre han cumplido y van a cumplir también este año. Bueno, hay muchos jugadores en la plantilla que tienen un año de contrato, pero esto no es un problema en absoluto para ninguno. Buenos días, míster Mario de la Riva, del diario As. Es todavía muy pronto en la Liga, pero el Atlético y el Barcelona han pinchado. Esta va a ser una jornada muy exigente para ustedes y también para el Atlético y el Barcelona. ¿Piensa que, aunque sea pronto, esta puede ser una jornada importante no solo para tomar algo más de ventaja en la clasificación, sino también para reforzar la confianza del equipo? Gracias. No, yo creo que cada partido es importante, cada jornada es importante. No es determinante en absoluto para nadie. Es claro, hay equipos que empiezan muy bien, hay equipos que les costa un poco más empezar. Yo creo que el momento de dificultad llega a todos los equipos. Creo que lo importante es salir del momento de dificultad bastante rápido. ¿Qué tal, Carlos? Eva Martín, de OK Diario. El mercado se ha cerrado, Asensio se ha quedado. Dijo usted que estaba buscando una salida. Una vez que va a seguir aquí en esta temporada, ¿cómo recuperas a un jugador como Marco? ¿Cómo consigues que vuelva a ser ese futbolista que el año pasado fue tan importante? Porque él es contento de quedarse aquí, porque él conoce muy bien la plantilla, nosotros conocemos muy bien él, el año pasado lo ha hecho muy bien, ha sido determinante en algunos partidos, nos ha ayudado a ganar la liga, a competir en Champions, y creo que va a pasar lo mismo esta temporada. Él va a tener sus minutos, sus oportunidades, como la van a tener otros, va a cumplir. ¿Qué tal, Carlos? Quería incidir en la última parte de la respuesta que le ha dado a José. Comentabas que esta temporada hay varios jugadores con un año de contrato, finalizan la próxima, algunos de ellos importantes, como Benzema, como Modric, como Kroos, Ceballos y Asensio, no son tan titulares como estos tres, pero no sé si esto influye mucho en la cabeza de un jugador, sobre todo cuando son jugadores tan importantes, o en tu caso a ti como entrenador, que tanto jugador importante de la plantilla y en año de Mundial, de Mundial en mitad de la temporada, solo tenga un año de contrato y todavía por decidir si se renueva o no. Yo creo que no, porque creo que es bastante claro, es bastante claro el futuro de este club y de estos jugadores. Es bastante claro lo que puede pasar con Modric, Kroos y Karim, que con Nacho lo mismo, pero son jugadores que se quieren quedarse, se quedan hasta el final de su carrera. Este es el objetivo del club y también el objetivo de los jugadores. Entonces, ahí no hay ningún tipo de problema. Esto no creo que va a afectar también, porque creo que ahora hay muchos jugadores que llegan al final del contrato, porque yo creo que los clubes en este momento son los más concentrados sobre la economía del club. Entonces, no quieren arriesgar de invertir en el futuro. Por esto hay muchos jugadores que llegan al final del contrato, pero por nuestros veteranos el futuro es bastante claro. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Ayer finalmente se cerró el mercado, se quedan en el Madrid Asensio, Odriozola y Mariano. Quería preguntarle un poco, como hombre de fútbol y con la amplia experiencia que tiene, ¿qué es mejor desde el punto de vista del futbolista? ¿Quedarse en el Real Madrid no siendo titular, siendo a veces revulsivo, o marcharse a otro equipo donde podría ser titular indiscutible? Yo creo que cada uno tiene su opinión. Cada uno tiene su opinión. Jugar siempre en un equipo que no es un equipo que compite, como compite el Real Madrid en todas las competiciones, o jugar un poco menos, pero va siendo importante. Yo creo que, como he dicho, no es importante tanto cuántos partidos voy a jugar, el tipo de partido que voy a jugar, y cuando juego, ¿qué hago? ¿Qué soy capaz de hacer? Yo creo que en esta plantilla creo que están todos motivados porque pasa, ha pasado, y va a pasar, que jugadores que han jugado muy poco han sido determinantes. Yo creo que el año pasado, es claro, ha sido un éxito, y gran parte del éxito ha sido por jugadores que no han empezado el partido, que han entrado y que han cambiado la dinámica. Hacemos las últimas dos preguntas. Hola, míster, Jorge Picón para el relevo. Mañana juegan contra el Betis, que seguramente ha sido el equipo más interesado en Dani y Ceballos, este mercado. Dani empezó el mercado en el escaparate, con posibilidades de salir, y finalmente se ha quedado, tanto por decisión propia como del club. No sé si usted ha influido en que Dani se quede tanto hablando con el club como hablando con él. No, yo creo que Dani conoce muy bien su papel aquí. Él sabe que tiene un papel importante, que lo queremos mucho, porque es un jugador que tiene calidad, y por esto ha decidido de quedarse. Creo, sobre todo, por esto, porque creo que siente cariño, porque es un jugador que nos gusta como tipo de jugador y que completa una medular con sus características muy, muy buenas. Última pregunta. Buenas tardes, Carlos, Antoine Simono para el equipo RTL. Quería saber qué te ha sorprendido más en Suamedi desde su llegada, si es su nivel, su madurez, su dedicación, su actitud, y si pensabas también que iba a integrarse tan rápido en el equipo, y también si le das consignas específicas tanto en su posicionamiento defensivo que en su proyección ofensiva. no me ha sorprendido nada, porque lo conocemos muy bien, porque si un club quiere invertir mucho dinero sobre un jugador, tenemos que saber todo de él. entonces, el jugador, lo conocíamos muy bien, ha mostrado, todos lo está mostrando, todos los que pensábamos. ¿Dónde estamos trabajando? Estamos trabajando más en el aspecto defensivo, porque creo creo que él defiende muy bien, pero necesitamos acostumbrarse a las características de los otros jugadores. Entonces, esto necesita un poco de tiempo, porque jugar con Modric y Kroos es distinto para él que jugar con Valverde Camavinga.